Esto es WIFF News 4, Aquí para Ti. Hola, me llamo Rey Elena y esto es Aquí para Ti. En Compromiso 2024, la elección primaria fue este pasado martes. El titular William Timmons ganó las primeras republicanas para el Distrito 4 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con 52% de los votos. En el Distrito 3 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Sherry Biggs y Mark Burns irán a una segunda vuelta el 25 de junio. Los aguaciles titulares Hobart Lewis y Chuck Wright en los condados de Greenville y Spartanburg ganaron cada uno su carrera por un amplio margen. Varias contiendas en las que nadie recibió al menos del 50% de los votos irán a una segunda vuelta el martes 25 de junio. Encuentren los resultados completos en WIFF4.com. Una fundación en el Upstate ha creado una escuela que busca ayudar a los hispanos enseñándoles algunas habilidades que necesitan para tener éxito. Hablé con Hispanos Comunidad sobre su proyecto. Dentro de este centro comercial en Wade Hampton Boulevard hay una sala dedicada a ayudar a los hispanos en Carolina del Sur. Hispanos Comunidad, una organización local sin lucro, ha creado el Instituto Educate para ayudar a las personas a crecer sus negocios. Muchas personas que vienen a vivir en Estados Unidos son personas profesionales en su país, muy educadas en términos de educación formal y llegan aquí y no tienen la oportunidad de trabajar en su carrera por el inglés. El instituto ofrece clases de inglés en línea a un pequeño costo, pero algunas clases como sus clases de redes sociales son gratis. Tú entras en la clase, en tu computadora o en tu teléfono, pero el maestro está ahí, no es una casa grabada. Tienes la interacción con el maestro. La razón por qué no tenemos aquí todavía en vivo, porque el espacio no da por la cantidad de personas que tenemos inscritas. Royce dice que el instituto puede alojar hasta 40 personas en una clase enseñándoles los fundamentos para hacer negocios en los Estados Unidos. Y tienes clases por la mañana, tarde y noche. Y obviamente llega una persona y dice, yo no tengo posibilidad de pagar ni los 50 dólares, lo podemos arreglar, ¿me entiendes? Pero la idea no es esta, la idea es que lleguen a nosotros y que puedan decir, mira, yo quiero eso, quiero aprender y puedo hacer esto de esta manera. Royce dice que el instituto también ofrecerá pronto un programa de salud mental. Ella dice que espera ampliar el instituto a sus propias instalaciones en el futuro. Este mes, las escuelas del condado de Greenville completarán una iniciativa para agregar otra capa de seguridad a sus escuelas intermedias y secundarias. El dispositivo se llama HALO. Los funcionarios dicen que se instalarán en los baños de todas las escuelas intermedias y secundarias del distrito. El dispositivo detecta los niveles de vapeo, ETHC, y a continuación aleta a los administradores. El HALO también puede detectar niveles de decibelios y lo que puede aletar a los administradores sobre una posible pelea verbal o física. No graba audio ni video. El distrito escolar 50 de Greenwood está prohibiendo los teléfonos celulares durante el horario escolar. La nueva política prohíbe el uso de teléfonos celulares desde el momento que los estudiantes llegan al campus hasta el final del día escolar, con excepciones por razones médicas. El distrito dice que los estudiantes pueden traer sus teléfonos a la escuela, pero deben estar fuera y en sus mochilas o en áreas designadas. Este verano, Justin Mill en Greenville está organizando una serie de películas gratis para familias. Movies at the Mill empieza el viernes 14 de junio en el West Courtyard. Los organizadores dicen que contará con camiones de comida, palomitas de maíz, bebidas, jugos al aire libre y películas para toda la familia en un gran pantalla al aire libre. Este viernes, la película es Wonka. Se recomienda a los espuelos que traigan sus propias sillas y mantas. Cada evento comienza a las 7 de la noche y la película comienza alrededor de las 8 de la noche. Uno de los mejores entrenadores de béisbol en la historia de SEC está saliendo de su retiro para liderar a los Gamecocks. El ex entrenador en jefe de LSU, Paul McNary, que fue nombrado entrenador en jefe de USC, Ed Mendes. McNary tiene casi 40 años de experiencia como entrenador con un título nacional con LSU en 2009. Ha ganado más de 1,500 juegos durante su carrera y tiene el tercer porcentaje de victorias más alto en la historia de SEC. McNary mantendrá al entrenador en jefe asociado a Montelí en su personal. Ahora los resultados de este fin de semana de la Liga Softball de Carolina del Sur. En el primer partido fue los caballos contra los 8-0-9. En el primer juego los caballos ganaron 7-6, pero en el segundo los 8-0-9 vengarían y ganaron 14-4. En el segundo partido, Arepa Power ganaron los dos juegos contra los Tainos Carolinas. En el primer juego ellos se ganaron 9-6 y en el segundo ganaron 10-0. Aquí hay un vistazo a la tabla de posiciones. Arepa Power es un juego atrás de los 8-0-9 después de los juegos del fin de semana. Los tiburones no jugaron y todavía tienen 5 juegos ganaron y 5 derrotas. Y aquí hay un vistazo a la tabla de posiciones para la Liga Softball Greenville. Los astros y de lo mío están en la cima de la clasificación y hay un poco de brecha con los paranderos que han ganado 4 partidos hasta ahora. Y este fin de semana son los juegos de las estrellas en la Liga Softball de Greenville. Los juegos empiezan el domingo 16 de junio en East Riverside Park en Greer. La primera lanzamiento está programado para las 9 y media de la mañana. También los estrellas se juegan este fin de semana en la Liga Softball de Carolina del Sur. El juego empieza este sábado 15 de junio en Gower Park en Greenville. La primera lanzamiento ahí es a las 11 de la mañana. Mira esto. Esto es una inundación en el condado de Miami-Dade después de una onda tropical a principios de esta semana. Se reportó alrededor de un pie de lluvia en el Aeropuerto Internacional de Miami. Aquí en el Upstate echemos un vistazo rápido al pronóstico del fin de semana. La historia es de calor. 92 grados en el sábado y mayamente soleada. En el domingo va a ser 91 grados y también mayormente soleada. Gracias por acompañarnos para esta semana para Canal 4 Aquí para Ti. Si tienes alguna pregunta, una idea para una historia, por favor escríbeme en mi página de Facebook. Soy Rey Elena. Que tengan una buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias!